Hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo desde OM Radio Ciudad de México. Mi nombre es Jacob Colmenero y hoy le daremos continuidad al curso de milagros. La vez pasada vimos el primer capítulo con el subcapítulo los principios de los milagros. Hoy leeremos a partir del segundo subcapítulo del primer capítulo que es la revelación el tiempo y los milagros. Dice la revelación produce una suspensión completa aunque temporal de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. La proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros en cambio son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. La revelación te une directamente a Dios. Los milagros te unen directamente a tu hermano. Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia aunque ambos experimentan en ella. La conciencia es el estado que induce a la acción aunque no la inspira. Eres libre de creer lo que quieras y tus actos dan testimonio de lo que crees. La revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. La revelación induce sólo a la experiencia. Los milagros por otra parte inducen a la acción. Por ahora resulta más útil debido a su naturaleza interpersonal. En esta fase del aprendizaje obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. La revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable. La reverencia se debe reservar sólo para la revelación a la que se puede aplicar perfecta y correctamente. No es una reacción apropiada hacia los milagros porque un estado de reverencia es un estado de veneración, la cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador. Tú eres una creación perfecta y debes sentir reverencia solamente en presencia del creador, de la perfección. El milagro es por lo tanto un gesto de amor entre iguales. Los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente no es una reacción apropiada hacia mí. Un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto. Es tan sólo mi devoción por ti lo que me hace merecedor de la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que en ti es sólo latente. Nadie viene al Padre sino por mí. No significa que yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente, excepto en el tiempo y el tiempo no existe realmente. La afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que de uno horizontal. Tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de Dios. En el proceso de ascensión yo estoy por arriba porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieses salvar. Yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor, por un lado y por el otro por ser un hijo de Dios. La devoción que les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la afiliación, que completo porque formo parte de ella. Tal vez esto parezca contradecir la afirmación yo y el Padre somos uno, pero esa afirmación consta de dos partes en reconocimiento de la mayor grandeza del Padre. Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a mi proximidad al Espíritu Santo, ya que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. De esta manera puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían obtener para sí mismos. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior y mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia ti. La revelación no es recíproca, procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. El milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo. En el plano longitudinal u horizontal, el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la afiliación parece requerir un tiempo casi interminable. El milagro no obstante entraña un cambio súbito de la percepción horizontal a la vertical. Esto introduce un intercambio del cual tanto el que da como el que recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habría estado de otra manera. El milagro, pues, tiene la propiedad única de abolir el tiempo en la medida en que hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. No existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en darse a cabo y el tiempo que abarca. El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da como en el que recibe. Dice como lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe en la que se basa el milagro. El milagro acorta el tiempo al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. El siguiente subcapítulo es el 3, la expiación y los milagros. Dice yo estoy a cargo del proceso de expiación que emprendí para darle comienzo. Cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. La razón por la que te lo ofreces a ti mismo primero es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación, pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti o en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto y obrarlos trae consigo convicción en la capacidad, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es el potencial, el lograrlos es su expresión y la expiación la profesión natural de los hijos de Dios y ese es el propósito. El cielo y la tierra pasarán significa que no continuarán existiendo como estados separados. Mi palabra, que es la resurrección y la vida, no pasará porque la vida es eterna. Tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el hombre debiera pensar de sí mismo en su corazón, pues eso es lo que realmente es. Los perdonados son el medio de la expiación. Al estar infundidos por el espíritu, perdonan a su vez. Aquellos que han sido librados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. Yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente porque yo soy la expiación. Tú tienes un papel en la expiación que yo te dictaré. Pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. Ello te ahorrará esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo comunicación directa. La naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo, ya que me permite dirigir su aplicación y bajo mi dirección los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación. Un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que le sigas o no. No te dejes caer en la tentación significa reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. El error no puede amenazar realmente a la verdad, la cual siempre puede resistirlo. En realidad, sólo el error es vulnerable. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca, pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu, por lo tanto estás eternamente en estado de gracia. Desde este punto de vista, la variación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadores de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal situada o desencaminada. Al proyectar eso sobre otros, los aprisionas, pero sólo en la medida en que refuerzas los errores que ellos ya han cometido. Eso los hace vulnerables a las distorsiones de los demás, ya que la percepción que tienen de sí mismos está distorsionada. El que obra milagros tan sólo puede bendecirlos, lo cual desmanece sus distorsiones y los libera de su prisión. Responde a lo que percibes y tal como percibas, así te comportas. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. Esto significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe de ser fidedigna. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente. Dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia en la que gozáis de igual rango, tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él, así te comportarás contigo mismo y con él. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. Los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todos aun cuando el que obra milagros no se dé cuenta de ello. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación en sí es una, lo cual una todo lo creado con su creador. Como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa la mente en un estado de gracia. ¿Qué es lo que nos dice acá? El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu, por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Entonces, aquí lo que nos pide el Espíritu Santo es que nosotros permitamos o pidamos el milagro, aceptemos la expiación y entonces nuestra mente que esté en conflicto se igualaría el estado de gracia de la mente o se acercaría o recordaría a la mente el estado de gracia del espíritu y como consecuencia se obra el milagro. Dice la mente, entonces naturalmente da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo. Al invitar adentro al desconocido, éste se convierte en tu hermano. El hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos, de los que ni siquiera eres consciente, no debe preocuparte. El milagro te bendecirá. Los milagros que no se te ha pedido que hagas no dejan de tener valor. Siguen siendo expresiones de tu estado de gracia, pero dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. La naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia, pero sólo yo estoy en posición de saber dónde puede concederse. Y aquí hace referencia a lo que nos mencionó anteriormente. Todo esto, digamos, lo está diciendo Jesús, expresándolo a través del Espíritu Santo, a quien escribió el primer capítulo del libro. Y entonces con esto hace referencia a lo que dice acá, que dice, yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente porque yo soy la expiación. Tú tienes un papel en la expiación que yo te dictaré. Pregúntame qué milagros debes de llevar a cabo. Ello te ahorrará muchos esfuerzos o esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo comunicación directa. La naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo, ya que me permite dirigir su aplicación. Y bajo mi dirección, los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación. Entonces Jesús nos dice que nosotros lo que tenemos que pedir es preguntarle qué milagros o qué función yo cumplo en este plan de la expiación. Con esto, Él, digamos, nos va a dirigir hacia la vida o hacia el momento de vida que nosotros tenemos que trabajar o cómo la actitud, digamos, de una mentalidad milagrosa. Estar receptivo a ese cambio interno, a ese cambio en nuestra mente, para que nos lleve a ese plan que tiene para nosotros. Ese plan me refiero al plan de estudios del Espíritu Santo. ¿Qué milagros tengo que operar yo? O más bien, ¿qué milagros suceden a través de mí? Al preguntarle al Espíritu Santo, a preguntarle a Jesús, ¿qué milagros tengo que obrar hoy yo? En mi día a día, en mi actuar, en mi sentir, en mi vivir. Y entonces aquí yo dejo toda esta experiencia o todas estas decisiones a Jesús. Y es lo que dice aquí, tú lo dejas, la naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo, ya que me permite dirigir su aplicación y bajo mi dirección los milagros conducen a la experiencia mente altamente personal. Y dice, el hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos, de los que ni siquiera eres consciente, no debe preocuparte. El milagro siempre te bendecirá. Los milagros que no se te ha pedido que hagas no dejan de tener valor. Siguen siendo expresiones de tu estado de gracia. Pero dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. La naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia. Pero solo yo estoy en posición de saber dónde pueden concederse. Los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que los pueden usar en beneficio propio, puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros. Se suelda una fuerte cadena de expiación. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto de tamaño existe en un plano que de por sí es irreal. Dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad, no sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como efecto corregir, que tiene como objeto corregir. Llegamos al punto número 4, al subcapítulo 4 que dice cómo escapar de la oscuridad. Escapar de la oscuridad comprende dos etapas. La primera, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Este paso generalmente da miedo. Y la segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieses hacerlo. Dice, este paso te libera del miedo. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no sólo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. Y se refiere, esto se refiere al reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Con esto se refiere a tu luz interna, que ve el conflicto, el conflicto que está en tu mente y el conflicto que está en ti, y es observable ante la luz, es observable ante Jesús, ante los ángeles, ante el Creador. Este paso generalmente da miedo, porque provoca que nosotros, digamos, seamos totalmente, por decirlo así, como desnudos ante el Creador. Él sabe cómo somos nuestras actitudes, nuestros temores, nuestros miedos, nuestras preocupaciones, todo lo que hemos hecho, tanto bueno como malo, a nuestro juicio. Y entonces, por eso genera este temor de comunicación con el Padre. Al ver mi maldad, el Padre, ¿qué harían en contra mía al darse cuenta de todo lo malo que he hecho o de todos mis errores? Y la segunda, el reconocimiento de que no hay nada que deseas ocultar, aunque pudieses hacerlo. Cuando tú ya, digamos, ¿cómo escapar de la oscuridad? La segunda etapa sería darme cuenta de que al Padre no podría ocultarle esto. Aunque yo pudiese hacerlo, no es necesario. Dice, este paso te libera del miedo. Al darte cuenta que el Padre no te va a juzgar y al, digamos, tener una mejor comunicación con él, al liberar tus culpas con él y al redimirte en él, este paso te liberaría de ese miedo que tienes de él y de su amor y de la creación. Dice, cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, o sea, cuando tú ya en tu mente no requieras guardar esos sentimientos que te causan conflicto, sino entregarlos al Espíritu Santo, dice, no sólo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. La oscuridad, de hecho, jamás puede ocultar a la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. Este engaño te hace temer, porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño y realizas enormes esfuerzos para establecer su realidad. La resistencia que como humanos tenemos a practicar o al darnos cuenta de que tenemos esta parte espiritual, que tenemos que trabajar, este, que me vayan a decir o que me va a decir el curso cuando yo estoy comenzando a leerlo, va, digamos, me va a comenzar a cuestionar y a mostrar qué tanto me he equivocado y qué tantos errores tengo con respecto a la vida, a la creación y así, a todo aquello que me rodea. Dice, el milagro sitúa a la realidad en el lugar que le corresponde. Dice, a la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu y el milagro reconoce únicamente la verdad. De este modo desvanece las ilusiones que albergas con respecto a ti mismo y te pone en comunicación contigo mismo y con Dios. El milagro se une a la expresión al poner a la mente el servicio del Espíritu Santo. Así se establece la verdadera función de la mente y se corrigen sus errores que son simplemente una falta de amor. Tu mente puede estar poseída por ilusiones, pero el espíritu es eternamente libre. Si una mente percibe sin amor, percibe tan solo un armazón vacío y no se da cuenta del espíritu que mora adentro. Pero la expresión restituye el espíritu al lugar que le corresponde. La mente que sirve al espíritu es invulnerable. La obscuridad es falta de luz de la misma manera en que el pecado es falta de amor. No tiene cualidades únicas propias. Es un ejemplo de la creencia en la escasez, de la cual solo se pueden derivar errores. La verdad es siempre abundante. Los que perciben y conocen que lo tienen todo no tienen necesidades de ninguna clase. El propósito de la expresión es devolvértelo todo o más bien devolvérselo a tu conciencia. Es decir, que tú seas consciente de todo esto, digamos, todo lo que estás leyendo y de ser consciente de tu realidad y ser consciente del amor de Dios y cómo se manifiesta o cómo puedes pedir que los milagros se manifiesten en ti. Dice, se te dio todo cuando fuiste creado, exactamente como se le dio a todos los demás. El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. Eso es lo que la Biblia quiere decir con, ya no habrá muerte. Y por lo que yo pude demostrar que la muerte no existe, vine a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla. La ley en sí, si se entiende correctamente, sólo ofrece protección. Son los que aún han cambiado su manera de pensar, quienes han introducido en la ley la idea de las llamas del infierno. Te aseguro que daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita y en la medida en que me lo permita. Aquello de lo que das fe demuestra tus creencias y de esta manera la refuerza. Aquellos que dan testimonio de mí están expresando por medio de los milagros que obran, que han dejado de creer en la carencia en favor de la abundancia que han aprendido les pertenece. El siguiente subcapítulo es plenitud y espíritu. El milagro es en gran medida como el cuerpo. En el sentido de que ambos son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en el que finalmente se hacen innecesarios. Cuando se alcanza el estado original de comunicación directa con el espíritu, ni el cuerpo ni el milagro tienen objeto alguno. Pero mientras creas que estás en un cuerpo, puedes elegir entre canales de expresión sin amor o canales de expresión milagrosos. Puedes fabricar un armazón vacío, pero es imposible que no puedas expresar nada en absoluto. Puedes esperar demorarte, paralizarte o reducir tu creatividad a casi nada, pero no puedes abolirla. Destruir tu medio de comunicación, pero no tu potencial. Tú no te creaste a ti mismo. La decisión básica del que se ha decidido por el camino de los milagros es no esperar en el tiempo más de lo necesario. El tiempo puede causar deterioro y también puede desperdiciarse. El que obra milagros, por lo tanto, acepta gustosamente el factor del control del tiempo. Reconoce que cada colapso de tiempo nos acerca más a todos al punto en el que finalmente nos podemos liberar de él y en el que el hijo y el padre son uno. Igualdad no quiere decir igualdad ahora. Cuando cada cual reconozca que lo tiene todo, las aportaciones individuales a la afiliación dejarán de ser necesarias. Cuando la expiación se haya completado, todos los hijos de Dios compartirán todas las aptitudes. Dios es imparcial. Todos sus hijos disponen de todo, de todo su amor y él da todos sus dones, libremente a todos por igual. Excepto que os volváis como niños pequeños, significa que a menos que reconozcas plenamente tu completa dependencia de Dios, no podrás conocer el poder real del hijo en su verdadera relación con el padre. El que los hijos de Dios sean especiales no procede de una condición de exclusión, sino una de inclusión. Todos mis hermanos son especiales. Si creen estar privados de algo, su percepción se distorsiona. Cuando esto ocurre, la familia de Dios, la afiliación, sufre un deterioro en sus relaciones. En última instancia, todo miembro de la familia de Dios tiene que retornar. El milagro le llama a retornar porque le bendice y le honra aun cuando está ausente en espíritu. De Dios no se hace burla, no es una amenaza, sino una garantía. Dios habría sido burlado si alguna de sus creaciones careciese de santidad. Dice, la creación es plena y la señal de la plenitud es la santidad. Los milagros son afirmaciones de afiliación que es un estado de compleción y abundancia. Todo lo que es verdadero es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado. El espíritu es por lo tanto inalterable porque ya es perfecto, pero la mente puede elegir a quien desea servir. El único límite de su elección es que no puede servir a dos amos. La mente así lo elige. Puede convertirse en el medio a través del cual el espíritu crea una conformidad con su propia creación. De no elegir eso libremente retienes su potencial creativo, pero se se mete a un control tiránico en lugar de a uno autoritativo. Como resultado de ello aprisiona, pues tales son los dictados de los tiranos, cambiar la mentalidad significa poner tu mente a disposición de la verdadera autoridad. El milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por mí en el servicio a Cristo. La abundancia de Cristo es el resultado natural de haber decidido seguirle. Hay que arrancar todas las raíces que están a flor de tierra porque no son lo suficientemente profundas como para prestarles apoyo. La ilusión de que las raíces superficiales pueden arraigarse más y así prestarte apoyo es una de las distorsiones en las que se basa al opuesto a la regla de oro. A medida que se abandonan esos falsos puntuales, esos falsos puntuales, perdón, se experimenta temporalmente cierta inestabilidad en el equilibrio. Sin embargo, no hay nada más inestable que una orientación invertida y nada que la mantenga invertida puede conducir a una mayor inestabilidad. Con esto cierro, mando un corte y continuamos con el subcapítulo 6, la ilusión de las necesidades. Bas desde el diluto a despairing fecha los que osabiens el que muní a mujeres. Ylla確ca la extranjera y crema el é Cynthia. La ilusión de las instalaciones de que no se demandan como desde 3, 4, 3, 8, 4 y 8. XTENI guarantees las ayudas enury за crema de booking a incidence un inmobiliar. MULودAasián La pinra en seguridad estrenda en la página de madera. Ya regresamos del corte y continuamos con el subcapítulo número 6, la ilusión de las necesidades. Dice, tú que pierdes la paz, tú que quieres la paz, solo la puedes encontrar perdonando completamente. Nadie aprende a menos que quiera aprender y crea que de alguna manera lo necesita. Si bien en la creación de Dios no hay carencia, en lo que tú has fabricado es muy evidente. De hecho, esa es la diferencia fundamental entre lo uno y lo otro. La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuese diferente de aquel en el que ahora te encuentras. Antes de la separación, que es lo que significa la caída, no se carecía de nada. No había necesidades de ninguna clase. Las necesidades surgen debido únicamente a que tú te privas a ti mismo. Actúas de acuerdo con el orden particular de necesidades que tú mismo estableces. Esto, a su vez, depende de la percepción que tienes de lo que eres. La única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Esta sensación de separación jamás habría surgido si no hubieses distorsionado tu percepción de la verdad, percibiéndote así a ti mismo como alguien necesitado. La idea de un orden de necesidades surgió porque al haber cometido ese error fundamental, ya te habías fragmentado en niveles que comportan diferentes necesidades. A medida que te vas integrando te vuelves uno, y tus necesidades por ende se vuelven una. Cuando las necesidades se unifican, suscitan una acción unificada porque ella elimina todo conflicto. La idea de un orden de necesidades que proviene del error original de que uno puede estar separado de Dios, requiere corrección en su propio nivel antes de que pueda corregirse el error de percibir niveles. No te puedes comportar con eficacia mientras operes en diferentes niveles. Sin embargo, mientras lo hagas, la corrección debe proceder verticalmente desde abajo hacia arriba. Esto es así porque crees que vives en el espacio donde conceptos como arriba y abajo tienen sentido. En última instancia, ni el espacio en el tiempo tienen ningún sentido. Ambos son meramente creencias. El verdadero propósito de este mundo es usarlo para corregir tu incredulidad. Nunca podrás controlar por ti mismo los efectos de miedo porque el miedo es tu propia invención y no puedes sino creer en lo que has inventado. En actitud, pues, aunque no en contenido, eres como tu creador. Quien tiene perfecta fe en sus creaciones porque él las creó. Creer en algo produce la aceptación de su existencia. Por eso puedes creer lo que nadie más piensa que es verdad. Para ti es verdad porque tú lo fabricaste. Todos los aspectos del miedo son falsos porque no existen en el nivel creativo y por lo tanto no existen en absoluto. En la medida en que estés dispuesto a someter tus creencias a esta prueba, en esa misma medida quedarán corregidas tus percepciones. En el proceso de separar lo falso de lo verdadero, el milagro procede de acuerdo con lo siguiente. El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es que no haya amor perfecto. Más, solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. Crea esto y serás libre. Solo Dios puede establecer esta solución y esta fe es su don. De ahí continuamos al subcapitulo número 7. Las distorsiones de los impulsos milagrosos. Dice, tus percepciones distorsionadas producen una densa envoltura alrededor de los impulsos milagrosos, dificultándoles al que lleguen a tu conciencia. La confusión de los impulsos milagrosos con los impulsos físicos es una de las distorsiones básicas de la percepción. Los impulsos físicos son impulsos milagrosos mal canalizados. Todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios. Esto es así porque no hacer su voluntad es una negación del ser. La negación del ser da lugar a ilusiones, mientras que la corrección del error nos libera del mismo. No te engañes a ti mismo creyendo que puedes relacionarte en paz con Dios o con tus hermanos a través de algo externo. Criatura de Dios, fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. No te olvides de eso. El amor de Dios, por un breve periodo de tiempo, todavía tiene que expresarse de un cuerpo a otro, ya que la visión es aún muy tenue. El mejor uso que puedes hacer del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a ampliar tu percepción. De forma que puedas alcanzar la verdadera visión de la que el ojo físico es incapaz. Aprender a hacer esto es la única utilidad real del cuerpo. Las fantasías son una forma distorsionada de visión. Todas ellas, no importa de qué clase sean, son distorsiones, ya que siempre tergiversan la percepción hasta corregirla en algo irreal. Perdón, dice, las fantasías son una forma distorsionada de visión. Todas ellas, no importa de qué clase sean, son distorsiones, ya que siempre tergiversan la percepción hasta convertirla en algo irreal. Los actos que proceden de distorsiones son, literalmente, las reacciones de aquellos que no saben lo que hacen. Las fantasías son un intento de controlar la realidad de acuerdo con necesidades falsas. Si deformas la realidad de cualquier forma que sea, estarás percibiendo destructivamente. Las fantasías son un medio para hacer asociaciones falsas y tratar de derivar placer de ellas. Más si bien puedes percibir asociaciones falsas, nunca podrás hacerlas reales excepto para ti. Crees en lo que inventas de igual modo. Si ofreces milagros, creerás en ellos con igual intensidad. La fuerza de tu convicción sostendrá entonces la creencia del que reciba el milagro. Las fantasías se vuelven totalmente innecesarias cuando la naturaleza, completamente satisfactoria de la realidad, se vuelve evidente tanto para el dador como para el receptor. La realidad se pierde por usurpación, lo cual produce tiranía. Mientras que un solo esclavo camine sobre la faz de la tierra, tu liberación no será total. La única meta del que se ha decidido por el camino de los milagros es restaurar completamente la filiación. Este es un curso de entrenamiento mental. Todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Algunas de las secciones posteriores de este curso se basan en tan gran medida en estas primeras secciones que es necesario un estudio muy detallado de las mismas. También las vas a necesitar de modo de preparación. Sin esta preparación, lo que sigue podría infundirte demasiado temor, imposibilitando así el que pudieses usarlo de manera constructiva. Dice imposibilitando así el que pudieses usarlo de manera constructiva. A medida que estudies estas primeras lecciones, no obstante, comenzarás a percatarte de algunas de las conexiones que más adelante se ampliarán. Se necesitan sólidos cimientos debido a la confusión que hay entre el cielo y la reverencia. Perdón, dice, se necesitan sólidos cimientos debido a la confusión que hay entre el miedo y la reverencia, a la que ya hice referencia anteriormente y en la cual incurrimos con frecuencia. Dije que la reverencia no es apropiada en conexión con los hijos de Dios, porque no debería experimentar reverencia en presencia de tus semejantes. No obstante, puse de relieve a sí mismo que la reverencia es apropiada en presencia de tu Criador. He tenido mucho cuidado al clarificar mi papel en la expiación sin añadirle ni restarle importancia. Estoy tratando también de hacer lo mismo con el tuyo. He subrayado que la reverencia no es una reacción apropiada hacia mí debido a nuestra inherente igualdad. Algunos de los pasos anteriores de este curso, sin embargo, entrañan un acercamiento más directo a Dios mismo. No sería prudente iniciar esos pasos sin una preparación cuidadosa, pues de lo contrario, la reverencia se confundiría con el miedo y la experiencia acabaría siendo más traumática que benéfica. ¿Qué beatifica? Dice la curación, en última instancia procede de Dios. Se te está explicando cuidadosamente los medios. La revelación puede, de vez en cuando, revelarte cuál es el fin, pero para alcanzarlo los medios son necesarios. Con eso se termina el primer capítulo del curso de milagros. Daré continuidad a la lectura del capítulo número 2, que es la separación y la expiación. El subcapítulo del capítulo número 2 es los orígenes de la separación. Dice la capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo en la creación. Dios extendió a sí mismo a sus creaciones y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. No solo fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto. No existe vacuidad en ti. Debido a la semejanza que guardas con tu Creador, eres creativo. Ningún hijo de Dios puede perder esa facultad, ya que es inherente a lo que Él es, pero puede usarla de forma inadecuada al proyectar. El uso inadecuado de la extensión, la proyección, tiene lugar cuando crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad y que puedes suplirla con tus propias ideas en lugar de con la verdad. Este proceso comprende los siguientes pasos. Primero, crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó. Segundo, crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente. Tercero, crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios incluido tú. Cuarto, crees que puedes ser tu propio Creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación. Estas distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o desvió hacia el miedo. Nada de eso existía antes de la separación, ni existe realmente ahora. Todo lo que Dios creó es semejante a Él. La extensión, tal como Dios la emprendió, es similar al resplandor interior que los hijos del Padre han heredado de Él. Su verdadera fuente se encuentra en su interior. Eso es tan cierto con respecto al Padre como al Hijo. En este sentido, la creación incluye tanto la creación del Hijo por Dios como las creaciones del Hijo una vez que su mente ha sanado. Esto requiere libre albedrío con el que Dios le dotó, ya que toda creación amorosa se otorga libremente en una línea continua, con la que todos los aspectos tienen el mismo rango. El Jardín del Edén, la condición que existía antes de la separación, era un estado mental en el que no se necesitaba nada. Cuando Adán dio oídos a las mentiras de la serpiente, lo único que oyó fueron falsedades. Tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que así lo elijas. Todo ello puede literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos porque no es más que una percepción falsa. Lo que se ve en sueños parece ser muy real. Lo que es más, en la Biblia se menciona que sobre Adán se abatió un sueño profundo, mas no se hace referencia en ninguna parte a que haya despertado. El mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo. Un renacer así es imposible mientras sigas proyectando o creando falsamente. No obstante, la capacidad de extender tal como Dios te extendió su espíritu permanece todavía dentro de ti. En realidad, esta es tu única alternativa, pues se te dio el libre albedrío para que te delictaras creando lo perfecto. Todo miedo se reduce, en última instancia, a la básica percepción errónea de que tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios. Por supuesto, no puedes hacer eso, ni jamás pudiste haberlo hecho. En esto se basa el que puedas escaparte del miedo. Te liberas cuando aceptas la expiación, lo cual te permite darte cuenta de que en realidad tus errores nunca ocurrieran. Solo después del sueño profundo que se abatió sobre Adán, pudo este después del sueño profundo, dice, pudo este experimentar pesadillas. Si de repente se enciende una luz cuando alguien está teniendo un sueño aterrador, puede que inicialmente interprete la luz como parte de su sueño y tenga miedo de ella. Sin embargo, cuando despierte, la percibirá correctamente como su liberación del sueño al que dejará entonces de atribuir realidad. Esta liberación no se basa en ilusiones. El conocimiento que ilumina no solo te libera, sino que también te muestra claramente que eres libre. Sean cuáles sean las mentiras que te hayas creído para el milagro, son irrelevantes. Puedes sanar cualquiera de ellas con la misma facilidad. El milagro no hace distinciones entre diferentes percepciones falsas. Su única finalidad es distinguir entre la verdad por un lado y el error por otro. Algunos milagros pueden parecer más difíciles de obrar que otros, pero no te olvides del primer principio de este curso. No hay grados de dificultad en los milagros. En realidad, eres perfectamente invulnerable a toda expresión de falta de amor. Estas expresiones pueden proceder de ti o de otros, de ti hacia otros o de otros hacia ti. La paz es un atributo que se encuentra en ti. No puedes hallarla fuera de ti mismo. La enfermedad es una forma de búsqueda externa. La salud es paz interior. La paz te permite mantenerte ecuánime ante cualquier falta de amor procedente de fuerza y te capacita mediante tu aceptación de los milagros para corregir las condiciones que resultan de la falta de amor en los demás. Así termina el primer subcapítulo del capítulo 2. El siguiente subcapítulo sería el número 2. La expiación como defensa. Puedes hacer cualquier cosa que yo te pida. Te he pedido que obres milagros y he dejado claro que los milagros son naturales, correctivos sanadores y universales. No hay nada que no puedan lograr, pero no pueden llevarse a cabo con un espíritu de duda o de temor. Cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño. Recuerda que donde esté tu corazón, allí también estará tu tesoro. Crees en lo que consideras valioso. Si tienes miedo, es que estás equivocado con respecto a lo que es valioso. Tu entendimiento inevitable evaluará erróneamente y al otorgar el mismo poder a todos los pensamientos, destruirás inevitablemente la paz. Por eso es por lo que la Biblia habla de la paz de Dios que supera todo razonar. No hay error que pueda alterar esa paz en lo más mínimo. Dicha paz no permite que nada que no procede de Dios te afecte. Ese es el uso correcto de la negación. No se usa para ocultar nada, sino para corregir el error. Lleva todos los errores ante la luz y puesto que el error es lo mismo que la oscuridad, corrige todos los errores automáticamente. La auténtica negación es un poderoso mecanismo protector. Puedes y debes negar toda creencia de que el error puede hacerte daño. Esta clase de negación no oculta, sino que corrige. Tu mente recta depende de ella. Negar el error es una sólida defensa en favor de la verdad. Pero negar la verdad da lugar a creaciones falsas. Las proyecciones del ego, la negación del error, respuesta al servicio de la mente recta, libera la mente y restablece la libertad de la voluntad. Cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear falsamente porque solo reconoce la verdad. Puedes defender la verdad así como el error. Los medios son más fáciles de entender después de que se ha establecido firmemente el valor del objetivo. Pero lo que hay que tener en cuenta es cuál es su propósito. Todo el mundo defiende su tesoro y lo hace automáticamente. Las preguntas esenciales son, pues, ¿qué es realmente importante para ti? ¿Y cuán importante lo es? Una vez que hayas aprendido a tener en cuenta estas preguntas y a tenerlas presentes en todas tus acciones, tendrás muy poca dificultad en clarificar los medios. Los medios están a tu disposición siempre que los pidas. Puedes, sin embargo, ahorrar tiempo si no aplazas innecesariamente este paso. Un enfoque correcto lo acortará enormemente. La expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente porque no es un recurso que tú mismo hayas inventado. El principio de la expiación está en vigor mucho antes de que esto comenzara. El principio era el amor y la expiación fue un acto de amor. Antes de la separación los actos eran innecesarios porque no existía la creencia ni en el tiempo ni en el espacio. Fue solo después de la separación cuando se planearon la expiación y las condiciones necesarias para su cumplimiento. Se necesitó entonces una defensa tan espléndida que fuese imposible usarla indebidamente, aunque fuese posible rechazarla. Su rechazo, no obstante, no podía convertirla en un arma de ataque, que es la característica intrínseca de otras defensas. La expiación, pues, resulta ser la única defensa que no es una espada de dos filos, tan solo puede sanar. La expiación se instituyó dentro de la creencia en el tiempo y en el espacio para fijar un límite a la necesidad de la creencia misma y en última instancia para completar el aprendizaje. La expiación es la lección final. El aprendizaje en sí, al igual que las aulas donde tiene lugar, es temporal. La capacidad para aprender carece de valor cuando ya no hay necesidad de cambiar. Dice, los que son eternamente creativos no tienen nada que aprender. Tú puedes aprender a mejorar tus percepciones y puedes convertirte progresivamente en un mejor alumno. De este modo, habrá cada vez más armonía entre la creación y tú, pero la afiliación en sí es una creación perfecta y la perfección no tiene grados. El aprendizaje tiene sentido únicamente mientras se crean diferencias. La evolución es un proceso en el que aparentemente pasas de una etapa a la siguiente. Corriges tus previos tropiezos yendo hacia adelante. Este progreso es realmente incomprensible en términos temporales, puesto que retornas a medida que avanzas. La expiación es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas. Perdón, dice, la expiación es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas. La expiación desvanece los errores que cometiste en el pasado, haciendo de este modo innecesario el que sigas volviendo sobre tus pasos sin avanzar hacia tu retorno. En este sentido, la expiación ahorra tiempo, pero al igual que el milagro al que sirve, no lo abole. Mientras siga habiendo necesidad de expiación, seguirá habiendo necesidad de tiempo. Pero la expiación, en cuanto a qué plan que se haya contemplado, tiene una relación única en el tiempo. Hasta que la expiación no se complete, sus diversas fases evolucionarán en el tiempo, pero la expiación en su totalidad se encuentra al final del tiempo. En ese punto, el puente de retorno ya se ha construido. La expiación es un compromiso total. Puede que aún asocies esto con perder. Equivocación esta que todos los hijos de Dios separados cometen de una u otra forma. Resulta difícil creer que una defensa que no puede atacar sea la mejor defensa. Eso es lo que se quiere decir con las mansos heredarán la tierra. Literalmente, se apoderarán de ella debido a su fortaleza. Una defensa de doble filo es intrínsecamente débil precisamente porque tiene dos filos y puede volverse contra ti inesperadamente. Esta posibilidad no se puede controlar excepto con milagros. El milagro convierte la defensa de la expiación en tu verdadera protección y a medida que adquieres más y más seguridad, asumes tu talento natural de proteger a otros, reconociéndote simultáneamente como hijo y como hermano. El punto número 3, más bien el subcapítulo número 3 del capítulo 2 es el altar de Dios. Dice, solo puedes aceptar la expiación dentro de ti liberando la luz interior. Desde la separación, las defensas se han usado casi exclusivamente para defenderse contra la expiación y mantener así vigente la separación. Generalmente, esto se manifiesta como una necesidad de proteger el cuerpo. Las múltiples fantasías corporales a las que las mentes encuentran proceden de la creencia distorsionada de que el cuerpo puede usarse como un medio para alcanzar la expiación. Percibir el cuerpo como un templo es únicamente el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión, ya que solo la altera en parte. Dicha percepción del cuerpo ciertamente reconoce que la expiación en términos físicos es imposible. Y aquí es importante observar esto. Dice, dicha percepción del cuerpo ciertamente reconoce que la expiación en términos físicos es imposible. Aquí se refiere a que la expiación tiene que ser a nivel mental, corregir la percepción en tu mente y esto apoyándote o haciendo las prácticas de las lecciones que nos recomienda el libro Una Diaria. Con esto, o sea, se dará como resultado un cambio de hábitos y como consecuencia un cambio en la interpretación de tu mundo. Con esto, el curso, o sea, nos está diciendo que el trabajo del curso es a un nivel mental, un entrenamiento a nivel mental. El curso no requiere que hagas otra cosa más que pongas atención en el texto, pidas guía, pidas, digamos, de todo lo que leímos. Hay cosas que se nos van o que no comprendemos a la primera y que el ego nos está cuestionando constantemente si estamos leyendo de forma adecuada el curso. Si todo lo que estamos leyendo lo podemos retener y concebir a un nivel mental. pero el curso o el Espíritu Santo lo que quiere es que nosotros comencemos a dar cabida a toda esta información para que después en tu vida vaya dándote lecciones y te vayan cayendo veintes. Esto es cuando tú vas aplicando las lecciones, las vas haciendo y vas leyendo y entonces es práctico, práctico, o sea, se vuelve vivencial el curso y estás comenzando a notar esos milagros, esos cambios de percepción en tu vida. Dice, el siguiente paso no obstante es darse cuenta de que un templo no es en modo alguno una estructura. Su verdadera santidad reside en el altar interior en torno al cual se erige la estructura. Hacer hincapié en estructuras hermosas es señal de que se teme a la expiación y de que no se está dispuesto a llegar al altar en sí. O sea, digamos, es como mucha preocupación del cuerpo sin entender qué es lo que contiene el cuerpo y qué es lo que hay dentro del cuerpo y que lo importante es lo que está dentro del cuerpo, que opera y maneja el cuerpo. Dice, la auténtica belleza del templo no puede verse con los ojos físicos. La visión espiritual por otra parte al ser una visión perfecta no puede ver la estructura en absoluto. Puede, no obstante, ver el altar con perfecta claridad. Dice, para que la eficacia de la expresión sea perfecta, a esta le corresponde estar en el centro del altar interior, desde donde subsana la separación y restituye la plenitud de la mente. Y aquí nos está destacando que es en la parte interior donde, digamos, nuestro templo o maneja de forma simbólica o hace como una analogía de nuestro templo es como el cuerpo pero lo que reside dentro del cuerpo es lo importante. Y con esto cierro los capítulos del día de hoy. Espero traerles más información la próxima semana. Que tengan una excelente semana y seguimos reflexionando con el curso de milagros y nos vemos pronto. Que tengan un fin de semana descansado, tranquilo y nos estamos viendo el próximo jueves aquí en Nom Radio. ¡Gracias!